¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Me estoy trolleando Bueno, aunque sé que esto gusta también en otros países, ¿vale? Pero en México sienten especial amor por esto, ¿vale? Y además, es que me encanta porque es una cagada de Sony Otra más Venga, va Aaron Coach de THR Ha comentado esta noticia en Hollywood Reporter Que después de 12 años Sony desarrollando la película de los amos del universo Los máster del universo Los Motu, ¿vale? Que yo sé que en México es como una religión, ¿vale? Y es que... Sony hace algo bien ¿En serio? ¿Cómo era eso? Esta es la compañía que trata muy bien a sus posesiones, ¿verdad? Claro, después de joder tantas veces a Spiderman a hacer un Venom Herdiculus Un Morbius que no interesa ni a ellos mismos para hacer promociones Morbius está terminada y ni a ellos mismos les interesa para hacer promociones Ni entrevistas al elenco, ni nada El otro día, hace un par de semanas, os enseñé que iban a hacer el universo Valiant Con su primera película que ya está terminada Que es Bloodshot con Vin Diesel Y nadie sabe nada de la película Y el universo se lo vendieron a... Paramount, creo que fue Bueno, no, se lo devolvieron a Valiant Comics Y Valiant Comics dijo ¿Dónde me voy? Pues se fueron con Paramount, ¿vale? Era Paramount, creo que era Paramount, ¿vale? Pues esa compañía tenía algo que es de oro Que podía haber hecho, sido tan grande A un estilo parecido, entenderme como Star Wars En plan que se podía haber hecho una trilogía Mitad Star Wars, mitad Señor de los Anillos Visualmente me refiero, cosas modernas Cosas de época medieval Porque visualmente Los Amos del Universo Es muy atrayente, si se hace bien Después de 12 años Dando por saco Ahora dice que bueno Que... Que... ¿Qué pasa? Nada, a ver ¿Sabéis qué es lo que ha pasado? Esto va dedicado a esa gente Que dice que yo no sé Yo no sé de lo que hablo ¿Qué es lo que ha pasado? Por favor Un like Y un más uno Si se confirma una y otra vez Lo estúpido que es este hombre Tom Rotman Que muchos en internet Hasta lo de Spiderman No sabía quién era Aquí en este canal Si lo sabíamos, ¿vale? Ya lo hemos sufrido varios años, ¿vale? Pero... Tom Rotman Está en todas las cagadas de Sony Ahora Tom Rotman dice Que bueno A ver ¿Por qué es conocido Tom Rotman En este canal? Por ser un pesetero Por querer ahorrar Lo máximo posible Bueno Obtener efectivo Libre de riesgos Pero a ver, cabrón En la vida La base de los negocios es ¿Quieres ganar dinero? Hay que gastar dinero ¿Quieres ganar dinero con una película? ¡Hazla bien! Si quieres gastar poco dinero Hazla mejor todavía Un ejemplo ¿Quieres ganar dinero siendo Marvel? Un ejemplo Y esto no es odio hacia nadie Y por favor Un más uno Los que penséis como yo ¿Quieres ganar dinero al estilo Marvel? Gasta dinero en la película 150, 200 millones La haces bien con muchos efectos ¿Quieres ganar dinero? Puedes coger el estilo Joker De Tom Phillips Y con menos dinero Hacerlo mejor todavía ¿Vale? Pero este cabrón Solo piensa en ahorrar dinero Por eso salen películas de mierda Porque las hace rápido Y las hace baratas Bueno Voy a quitar el zoom Porque Porque le hice zoom Para que vieses perfectamente El nombre de Tom Rotman Ahí Bueno Pues básicamente Que Tom Rotman Se levantó Esta mañana Y dijo Oye Pues quiero ahorrarme dinero ¿Y cómo lo hago? Y si me alío con Netflix Y le vendo Los derechos de distribución Es una forma Ojo Totalmente factible Quiero decir No es ilegal No es raro Pero El problema con Sony Es que lo intento hacer Todo el rato En vez de hacer ellos Las películas ¿Vale? Y van a tratar bien A Spiderman ¿No? Madre mía De la que se ha librado Tom Holland Bueno Tom Holland Y todos nosotros ¿Vale? De ver una mierda Hecha por Sony Pues el concepto Aquí ¿Qué pasa? Que hay una cosa Muy interesante Que por si no lo sabéis Uno de los directivos De Sony El Ted Sarandos No El otro ¿Cómo se llama el otro? Nunca me acuerdo Tío Esperad A ver ¿Quién es? Hay dos directivos ¿No? Directivos de Netflix Es que nunca me acuerdo De su nombre Tío El que es el polémico Es el Es el Ted Sarandos Sarandos Y el otro No me acuerdo Cómo se llama Tío ¿Os acordáis? ¿Alguno? ¿No? Vamos a ver A buscar en Netflix A ver si está en Wikipedia A ver si lo ponen Eh Fundación Scott Valley Wikipedia Es que es el otro dueño Tío El Ted Sarandos No El otro tío Another guy ¿No? El otro tío ¿Puede ser Red Red Hastings? Eso Eso Red Red Hastings ¿Vale? El otro tío Es que tiene un nombre Parece un nombre De personaje De cómic ¿Verdad? Red Hastings Va al Pues Eh Eh Red Hastings Es Fanático De los amos del universo Me ¿Me estáis escuchando? Ey Andrés 821 Muchas gracias por la Resuscripción hermano Muchas gracias por el apoyo Tío Tres meses Muchas gracias Pues Pues El Red Hastings Este Es un Fanático De los amos del universo Es un verdadero Fanático Y tanto Fanático Que Que ha Que Ha ideado Y supervisado En parte Desde fuera Dando dinero La serie De animación De Netflix A que se viene Eso bueno Yo lo enseñé En otro vídeo ¿Vale? Pero Voy a enseñar El póster Por lo menos Master of the Universe Netflix A ver si lo encontramos Aquí No lo digo Porque Es que Es que A ver Yo sé que es un póster ¿Vale? Pero A ver ¿No os crea hype Ese póster? Ahí Ahí Con todo el poder De Grayskull Ahí O sea ¿No os crea hype? Pues Pues Uno de los dueños De Netflix Lo típico Creció con los amos Del universo Y les encantan ¿Vale? Y están creando Esta serie Pues aquí El problema Es este Que Y lo dice El propio Artículo ¿Vale? Que ¿Qué pasaría Si ahora Netflix Acepta La mano De Tom Rodman Y le coge El brazo De querer Poner dinero Tom Rodman Dice Primero No Dame dinero Por la distribución Si si Pero ¿Qué pasaría Si además De la distribución Se quieren Meter más En el proyecto Y llegan A comprar La IP Que Netflix Puede Llegar a un Acuerdo Con Sony Sony es de Desprenderse De las cosas Podríamos tener Una Saga Brutal De películas O incluso Una serie Al estilo De 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 The Witcher De la de Henry Cavill Pero con los amos Del universo Y no estoy diciendo Ninguna tontería Grabaros Esto A fuego No estoy diciendo Ninguna tontería Tendríamos A Sony Otra vez Habiendo Perdido Una gran Oportunidad Para tener Una saga De películas Ojo Si esto Si esto pasa Si los chicos De Netflix Engañan A Tom Rodman Porque Tom Rodman Es medio Tonto Engañan A Tom Rodman Para Comprarle Los amos Del universo Los live Action O sea Porque tienen Los derechos Para hacer En las animaciones ¿Vale? Porque llegaron A un Acuerdo Con No sé Cómo se llama La televisión Que tiene Los derechos ¿Vale? No sé Si es Mattel No me acuerdo Ahora mismo ¿Vale? Pero los derechos Pero los derechos De Life Action De Acción Real Los tiene Sony Ojalá Tom Rodman Sea tan Idiota De por unos Pocos millones Dárselo a Netflix Porque este Universo No No os Equivoquéis Yo sé Que hay gente Que no Que no lo Entiende Que no le gusta Bueno aquí tenemos Una Imagen ¿Vale? Es una Imagen moderna Pero es un Universo muy Atrayente Mezclan Hematología O sea Tecnología Con Hematología Y Magia Una mitología Muy Muy Propia Esqueletor Ordak Toda esta gente Muelan un carajo Y ojo Que la película De Don Laugren A mí me Encanta Y en su día Estaba muy bien Pero estos tipos En una Producción De Netflix Bien hecha Puede ser Tremendo Puede Y debe ser Tremendo Y ojalá Tom Rodman Haga Honor A su Fama De estúpido Y Y pierda A los amos Del universo Y los pierda Tío Porque yo Quiero ver A He-Man Contra Contra Esqueletor Pero hecho Épicamente Tío Pero bueno Es una cosa Es una cosa Que quiere compartir Porque yo Amo Este Mundo Y me parece Que Que se merecen Ya Una buena Producción Tío Porque Esto Hay gente Que los quiere Mucho Y Es que no Tío Es que Esto merece Una historia Épica Ya de una Maldita bestia Pero Vamos a ver Si 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 es posible Que lo hagan Y tengan mucho éxito Y luego vengan Los Thundercats Por favor Los Thundercats Con Leonor Y sus colegas De Thundera Pero bueno Ahí Se lo voy a dejar No sé Antes ya Recordaros El tema De La super ropa Y perdonad Que haga tanto Hincapié Pero es que Si no hago Spawn Si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer? ¿Vale? Bueno Ah Que aburrido